Música Un saludo queridos seguidores de Palmiser Hoy vamos a hacer unas ricas alitas de pollo al horno Las vamos a hacer con una salsita y luego las vamos a meter al horno Yo tengo aquí, creo que era kilo y medio de alitas Las tengo ya limpias Le quitamos la punta del ala y cortamos las alitas en dos Vamos a echar una cucharada de miel Una cucharada sopera Tres cucharadas de soja Dependiendo de la cantidad de alitas que vayamos a hacer Pues aquí tenemos que hacer la cantidad de la salsa Una cucharadita de café de pimentón Un poquito de picante Entonces le vamos a echar Voy a coger una cucharadita para que más o menos veáis Ahí Como una cucharadita Un limón Dependiendo también de la cantidad de alitas que sean Pues así tenemos que echarlo Yo en este caso va a ser suficiente un limón Este de oliva Dos cucharadas Con dos es suficiente Y ahora lo que vamos a hacer Es batir bien, 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 bien Nuestra salsita Vamos a echarle un poco de sal Aunque van a llevar la salita Pero la salsa es conveniente Tal vez que lleve un poquito de sal Debemos batirla bien Porque como tiene la miel Para que no se nos quede la miel En un sitio Solo Que se les haga bien Yo las voy a poner en esta fuente de horno Le vamos a poner Las alas las vamos a colocar bien Para que nos quepan todas Yo voy a coger la salsita esta Y las voy a empregnar bien Con esta salsa ¿Ves que fácil es? Es súper fácil Y de verdad que queda muy rica Muy rica También podemos hacer muslitos O contramuslos La pechuga también Toda la carne de pollo Y cerdo también le queda muy bien Esta salsa Voy a darle un poco la vuelta Ahí Y le vamos a empregnar otra vez Por encima Ya la vamos a echar toda Ahí Vamos a echar un poquito de sal Ahí Le damos la vuelta Echamos un poquito Bien pues yo lo voy a... Tengo el horno ya Lo he calentado a 200 grados A 200 grados Ahora lo bajo un poquito Lo pongo a 190 Y las voy a dejar ahí Yo calculo que unos 30 minutos Vamos a ir viendo como están Luego le damos la vuelta Y la volvemos a meter Bueno pues vamos a ver Como tenemos nuestras alitas Yo le he dado la vuelta hace un rato Uy que buena Mira que pinta tiene Que pinta más rica tiene Bien pues las voy a ir poniendo En esta bandecita En esta Están ricas, crujientes Como a mí me gusta Bien pues espero que les haya gustado Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!